Yo soy quien está manejando el p... país. Estoy cuidando que todo esté bien con ustedes. Tengo a mis enemigos vigilados. Estoy con todos los que quieran hacer un pacto con el diablo. Porque el diablo nadie lo chica. Porque el diablo... soy yo. ¡Papelo! ¡La dosis! ¡Pásamela! Fuera. ¡Fu! Te dieron a su... ¡La venganza! ¡Lleganme, hijo! ¡Síguese, camioneta! Ojo por ojo y diente por diente, Aurelio Techo. ¡Hija, ahora yo mato a la tuya! ¡Págalo, viejo! ¡Págalo, papito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Mis enemigos nunca más me van a volver a ver la cara de pendejo, Víctor. ¿O qué crees? ¿Que llegar hasta donde estoy ha sido improvisado, que me lo trajo Santa Claus o me lo regalaron de cumpleaños? No, si fuera fácil ya todo el mundo lo hubiera hecho, Víctor. ¿De qué te sirve todo eso? De todas maneras, estás todo jodido. Por más señor de los cielos, de los infiernos, o el diablo como dices ahora, te vas a morir, cabrón. Eso quisieras, ¿verdad, cabrón? Son otros los sentimientos que tengo contigo. Y como te lo he dicho miles de veces, he llegado a odiarte por lo que me hiciste con la Chabel y mis niños. He llegado a tener rabia por ver cómo te caen los sentimientos de los demás. Hasta lástima me has dado, pero envidia. Ni madres, ni quién quisiera estar en tu pellejo ahorita. No les voy a dar gusto, Víctor. La calaca y yo somos amigos y todavía no me toca. Tampoco voy a dejar que ustedes, que son unos malagradecidos, me vean en el suelo. En peores situaciones he estado. Y mírame, aquí sigo. Que no se te olvide. Sí, pregúntale a tu vieja que me conoce. Pregúntale a la Mónica. No sabes cuánto he esperado una oportunidad como esta. ¿Estás bien? Sí, sí, un poco aturdido nada más. Contesta, contesta. Rutila, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estamos bien. ¿Ustedes? Bien, 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 estamos bien. Dime dónde estás, Rutila, por favor. Hagan lo que sea posible porque no los alcanzan, Rutila, ¿sí? A ver, Tim, ¿por qué no llama a la comandancia? Que nos manden refuerzos, ¿sí? Nos están siguiendo, Rodrigo. ¡Acelera, que nos están siguiendo! Rutila, Rutila. ¡Acelera! ¡Dale, Tarzán! ¡Ya se dio cuenta que nos seguimos! ¡Avanza! Tenga cuidado con el arma, señorita, por favor. Mire, le voy a dar mi celular, el reloj, el dinero que traigo en la cartera. Nadie quiere tu dinero, Abel. No sabes quién soy, ¿verdad? Señora, hay que tener cuidado, puede haber cámaras. Cállate, Ramón. Soy Mónica Robles. ¿Cómo estás, tío? Mónica. ¿Me has estado siguiendo? No, no, pa' Tengo cosas más importantes que hacer que seguirte. Pero no voy a desaprovechar este regalo. Camina. ¡Camina! ¿Crees que voy a sentir celos porque la Mónica fue tu mujer? Ni madres. Yo estoy por encima de eso. Estoy seguro de lo que tengo con ella. Así que no le busques por ahí. ¿Eh, cómo estás? Todo joder. Ni te cuidas, si eres chupando. Chingo. Tan fácil que serían las cosas si nos dejara hasta la chara en paz. Pero no, ¿verdad? Ahí tienes que meter tu p*** carota en todos lados. Y esa va a ser tu perdición, acuérdate de mí. No, Víctor, te equivocas. Si me he mantenido en este negocio es porque estoy pendiente de cada p*** detalle. ¿Y los demás qué, valemos madre, entonces? Tenemos que esperar a que el señor se ponga a decir todas las cosas. Porque si es así, no cuentes conmigo para nada. Pues si no te gusta, te puedo decir mucho la ch***. Párale, ¿cómo vas? Oh, pues me voy. ¿Qué crees? ¿Que estoy aquí de placer? Mi madre, yo me largo a la ch*** cuanto pueda. Pero que te vas, vas a hacer las cosas a mi manera, c***. ¡Y ya no chilles! García, soy Rollins, estoy con Rivero. Acabamos de sufrir un atentado. ¿Qué? A ver, ¿un atentado? ¿Rivero está bien? Sí, Rivero está bien. De hecho, los dos estamos bien, por si te interesa. Estamos en su casa, en la puerta de su casa. Rutil ha salido huyendo, la están persiguiendo. Tienes que mandar refuerzos, ¿entiendes eso? Ok, muy bien. Salgo ahorita mismo con dos contingentes. Háblala, Férez García. Tenemos una situación con el exsecretario Rivero, así que todos los que estén disponibles, preséntense en el estacionamiento armados, porque tenemos que irnos de inmediato. Buenas, buenas, güerita. Estamos buscando a Rivero. Sí, yo voy saliendo para su casa porque acaba de sufrir un atentado. Pero para su información, Rivero ya renunció a la secretaría de seguridad. Incluso ya se dio de baja de la marina. Con permiso. No sale, güera. Estas son buenas noticias, ¿eh? Gárnica, para ti todo es muy fácil, ¿no? Pues que no lo ves, hombre. Este es el lugar donde yo tengo injerencia. Mi revolcadero, mi mero chiquero. ¿Sabes qué estoy pensando? Deberíamos ir con la machorra esta de García y al operativo, ¿sí? Vamos a investigar qué está pasando porque es obvio que los que hicieron este atentado no tienen que ver con nosotros porque tampoco está dentro de los planes del presidente de pacificar al país. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a aguantar, papito! ¡Vamos a aguantar! ¡No te me vas a caer! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vení, vení! ¡Vamos a aguantar! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco! 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 ¡Aguanta! Yo no sé si la libraron los colombianos o yo. No contestan. Pues si no la libraron, ni modo. ¿Pues qué le vamos a hacer? ¡Vérale! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vaya de Colombia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me quede! ¡Vamos, vámonos! Ramón, salte. Pero, señora... Ramón, salte. Cualquier cosa, estoy ahí afuera. Ya puedes bajar tu arma. No soy ninguna amenaza para ti. No tengo arma y jamás la tendré. Supongo que ya te habrán contado que siempre estuve en contra del estilo de vida de tus hermanos y tu padre, ¿no? Sí. Sí, ya me contaron. Pero no se necesita un arma para fregarle la vida a alguien. Por ejemplo, tú. Alejaste a mi tía de su familia. La dejaste sola mientras se moría y no hiciste nada para salvarla. ¡Eso es mentira, Mónica! Tu tía estaba enferma, muy enferma. Y no había nada que yo pudiera hacer para salvarla. ¡No! 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 ¿No te parece muy cómodo juzgarme sin saber lo que realmente pasó con tu tía Teresa? ¿No estabas ahí, Mónica? Tu padre me detestaba y seguramente les llenó la cabeza de cucarachas a ti y a tus hermanos en mi contra. Yo lo único que sé es que mi padre quería a su hermana. Que tú la alejaste de todo y esa soledad la mató. ¿No tienes hijos, Mónica? Me imagino que sí. ¿Y no estás buscando siempre protegerlos? ¿Alejarlos de cualquier mala influencia? ¿Tú me vas a hablar a mí de protección y de cariño? ¿No tienes madre, cabrón? ¿A dónde crees que voy con todo esto que estoy haciendo, eh? ¿A la producción y el trasiego de coca desde Colombia para todo el mundo? No, pues si ya me di cuenta que el saco te queda re chiquito, ¿no? Sí, Víctor, son operaciones menores y esas te las sigo dejando a ti. ¿Sabes dónde está Esperanza ahorita? La tengo rascándole los ternos al embajador de Venezuela. ¿Cómo la ves? Bueno, tú de plano me crees un pedo, ¿verdad? Llevo años talachando con los generales venezolanos. Si alguien sabe cómo se mueve la tole allá, ¡soy yo! Sí, seguramente lo estás viendo como el centro de distribución de droga más grande del mundo, ¿verdad? Es eso pedo, Víctor, entiéndelo. En Venezuela lo que hay es billete y ch... más del que te puedas imaginar. ¿Sabes lo que es un trillón de dólares? Ya el populismo no nos ha llevado de ninguna parte. Viejos vicios, nuevos personajes, misma corrupción. Con la suerte que contamos con hombres como usted que se han dado cuenta que con esa política lo único que hemos conseguido es más miseria. Poco a poco, Esperanza. Ahora lo que me corresponde como caballero y como embajador es resolver el problema de su pasaporte. ¿Trajo su partida de nacimiento? Sí. Aquí está. No se vaya a fijar en la fecha de nacimiento. Las mujeres bellas e inteligentes como usted no saben de tiempo. Son un manjar digno de dioses. Cuando no lo cocina el diablo. Tú, Abel Terán, que jamás fuiste un buen padre para tu hijo. Que lo alejaste de su familia. ¿Qué esperabas? Que lo dejara jugando con tus hermanos a los ladrones para que terminara como ellos muertos, ¿verdad? Si vuelves a hablar de mis hermanos, te reviento la cabeza de un plomazo. Soy un hombre directo, Mónica. Rudo, si quieres. Siempre quise que mi hijo también lo fuera, pero no se pudo. Y una cosa sí te digo. Jamás dudes de que quiero a mi hijo. Pues él no te quiere tanto a ti. ¡No te río! 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 ¡Vas a morir, güey! Bueno, vámonos. Veo que sabes mucho de su vida. ¿Lo frecuentas? Nuestros caminos son diferentes. Y ahora que él es presidente, más. Creo que es mejor que te vayas. Te diría que fue un gusto verte, pero estaría mintiendo. ¿Y quién te dijo que me voy a ir? Para mí sí va a ser un gusto cobrarte lo que le hiciste a mi tía. Lo que sufrió mi papá por no poder salvarla. Y todo lo que le has jodido a la vida, Omar. Te equivocaste conmigo, Abel Terán. Hola, señora. Hola. ¿Cómo está todo por aquí? Aurelio, Luma, Carlito. Todo está bien, señora. Carlito está haciendo sus tareas, la niña está dormida y el patrón está en su oficina. Permítame. Gracias. Adelante. Ahora le va a todos. Necesitamos encontrar un médico ya. Ya, fresco, fresco, que yo tengo un médico. Cuando estábamos camineando con el cabo por acá, lo conseguimos, fresco. Miraste malparido. ¿Viste, llave? Vamos a hacer negocios así si no podemos caminearnos. ¿Dejaste tirados, malparido? Vamos respetando. Se pueden ir para su put... Gustavo, que esto, mano, lo necesitamos para que nos ayude. Tranquilo, mijito, aguante, papito. A ver si ya le bajas a tu desmadrito, Gustavo. Estamos persiguiendo a la rutila. ¿Y si la matamos? Bueno, pues ahí nos vemos en el hotel para festejar. Soy Gustavo, malparido. Escúchame muy bien, no podemos agarrar para allá. Vamos al rey decito herido. A ver cómo te podemos ayudar con eso. Lánzate para la calzada del hueso. No te mientas, vamos a echarnos este escuincla. Nos salamos luego. A ver si todo este viajecito no fue todo en vano. Allá vienen, niña. ¿Sabes qué, Pompeyo? Si no logramos perderlos, cuando llegamos al monumento nos giramos. Ahí les vamos a caer a plomazos. Nunca la había escuchado hablar así, pero... Esto es debido a muerte, Pompeyo. ¡Hagan lo que digo! ¿Qué pasó? ¿Pudiste perderlos? No, ahí vienen. Busca una patrulla, una estación de policía, lo que sea. Ah, y dime dónde estás para poderte enviar apoyo. La marina está a punto de llegar. ¿Para qué? Para que nos metan a la cárcel, a mi gente y a mí, no, Rodrigo. Luego te hablo. No, no me cuelgues, rutila. Me parece que los perdimos. Ahí están, madre. En la calle del monumento, giren. Ahí los vamos a estar esperando. No, niña. Nosotros somos tres y allá no sabemos cuántos vengan. Mi papá dice que el que pega primero pega dos veces. Nosotros ya les dimos una. ¡Hagan lo que digo! Tú haz lo que se te pegue la chingana, Víctor. Si te quieres ir a Colombia a donde quieras, es muy tu p... Lo único que quiero es que no me estorbes en mis movimientos. Pues para eso tendría que saber cuáles son esos movimientos. Pero está visto que no estoy a la altura para que compartas eso conmigo, ¿verdad? Prefieres rodearte de gente como el toro. Estás bien p... cabrón, tío. Y tú bien p... insolente. ¿Y ahora qué? ¿Qué traes? No pasa nada. No pasa nada, ch... ¡Ya te la vuelte, Tarzán! ¡Se fueron a la derecha! Se estáñendo al monumento. ¡No! ¡No! Escuela Pompeyo, los voy a dar al otro lado. ¡Vamos, niña! ¡Sí! ¡Que no se escabe, rutina! Ya tenemos acordonada la zona, así que si nos dices dónde está tu mujer, podemos mandar por ella. No me contesta. ¿Se puede saber qué c*** están haciendo ustedes aquí en mi casa? Te fuimos a buscar a la comandancia y nos encontramos con lo que estaba pasando. Perfecto, saben lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no se regresan por donde vinieron? Rivero, tranquilo, piénsalo bien. Nadie sabía a estas alturas que tú habías renunciado a la Secretaría de Seguridad. Esto es un atentado de serias proporciones contra el Secretario de Seguridad de los Estados Unidos mexicanos y el representante de la DEA en tu país. Así es, Rivero. Si te guste o no, somos comisionados de seguridad, encomendados por el mismísimo presidente. ¡Gracias! 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 A ver, ch***. Aurelio, ¿qué te pasa? Oye, se te bajó la presión. Déjame ver. No tengo nada, no tengo nada. O sea, no estoy cansado de escuchar tanta p***. Eso es lo que tengo. Estábamos discutiendo como siempre, que es la única manera que sabe relacionarse con los demás. Bueno, si son hombres, porque si son mujeres, tienen otras formas. Seguro ya te diste cuenta, ¿eh? Tú nomás dile que no se preocupe, porque la Mónica y yo nos vamos a ir para tu tierra ya para que no pase corajes con nosotros. Es que no creo que sean corajes, como tú dices. Yo lo que creo es que tuvo una descompensación. Ahorita voy a sacarle una muestra de sangre para ver exactamente qué es lo que tiene. ¿Sí está muy mal? Sí, sí está muy mal y se va a poner peor. ¿Qué se siente que una sucia narcotraficante te parte al hocico? ¿Eh? ¡Ramón! Sí, señora. Amárralo. Amordázalo y lo metes al closet. Chao, tío Abel. Te espero afuera. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué pasó, Vitaminas? ¿Todo bien o qué? Oye, Vitaminas, ¿cómo se está portando el toro? ¡Bien! Ahí anda. No se preocupe, lo tenemos bien vigilado. ¡Arre! Pero hay otra bronca. ¿Cuál? Muy seria, patrón. ¿Cuál? Le echaron un atentado a su hija, a la Rutila. ¿Cómo que un atentado a Vitaminas? ¿Quién te avisó? ¿Qué le pasó? Me dicen que la libró, pero estuvo re feo. Le lanzaron un misil a la troca. ¿Y la Rutila cómo está con este cabrón? No, pues, se escapó con el Pompeyo, patrón, pero a los hijos de la ch... le fueron detrás. No puedes ser hijos de la ch... Contesta, Rutila. Contesta, mija. ¡Rutila! ¡Rutila! ¡No! 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 잘못 explicado. ¡No! Contesta. Puta madre. Bueno, y así como ustedes están interesados en invertir en bienes raíces en el Estado de México, pues a nosotros también nos gustaría que hiciéramos ser más participativos de ciertos beneficios, ¿no? Claro, a pago de protección. Protección con la que ustedes cuentan en el Estado. La misma que le ofrecimos a Ruth Méndez, a su hija. Cuando abrió su fábrica de ropa, sabemos que... A ver, a ver, un momento, para tu carro, cabrón. ¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto? ¿Me la estás amenazando o qué? Fues hijo de la ch... Vitaminas, no te me vayas. Vamos a contraatacar. Ármate unos vatos y que se vayan bien enfierrados, bien en campo. Y que el diablo los acompañe. Esto no tiene nada que ver con la paz que está promoviendo el presidente, así que no queremos un escándalo. El reporte inicial da un saldo de cinco muertos solamente aquí enfrente, de los cuales dos presentaban pasaporte colombiano. Lo cual nos hace suponer que entonces este ataque fue planeado por alguno de los cárteles de Colombia. ¿Pero por qué? Bueno, pues quizás sí saben que renunciaste al gobierno y piensan que estás con los cárteles. Es más, hasta resulta obvio con cuál de los cárteles, Rivero. ¿Y cuánto más puede durar? Digo, si no encuentro el riñón. Bueno, no sé. Es muy variable. Podría ser un mes, un año. Podría quedarse en una de esas recaídas, Víctor. Pero bueno, cambiándote un poco el tema, podría preguntarte algo. ¿Tú le dijiste a Loma que se iba a ir para Colombia? No, no te lo pregunto porque ella me haya contado algo, sino porque estuvo preguntándome mucho por Colombia y me pareció muy curioso. Pues sí, Amparo, sí le dije. La Mónica y yo creemos que es mejor que se vaya con nosotros y lo mismo queremos para la rutila. Mejor allá que a merced del loco de su padre, corriendo peligro todo el tiempo, ¿qué no? Y por más que lo niegue, sus enemigos están por todos lados, hasta en su propia casa. Soy yo, car... ¿Qué pasó con Cirilo Flores, eh? ¿Cómo que qué pasó? ¿No me dijiste que no hiciéramos negocios con él? Se lo dije antier. Esta mañana me llamó para decirme que salí esta tarde de San Luis Potosí, que si podíamos vernos esta noche. Por supuesto, le dije que no. Es hijo de la ch... Me quiso jod... La rutila. Estoy seguro que fue ese cabrón. ¿Cómo que te la quiso jod... Ese cabrón es un gángster, todos lo sabemos, pero no creo que se atreva tanto. Tu hija está bien, ¿verdad? No lo sé, car... No lo sé. Me dijiste San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, 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 él es de allá. Pero, ¿qué vas a hacer, Aurelio? Oye, necesito que hablemos de lo de Monteverde y lo del feyo Aguilera. Mira, lo de Monteverde y el feyo, puede esperar, cabrón. Lo más importante es la rutila ahorita, cabrón. Vitaminas. ¿Eh? Averíguame a quién ch... Tenemos en San Luis Potosí. ¿Eh? Ya está. ¡Enfierrado! 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 Gracias por ver el video.